¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, les voy a presentar una partida de ajedrez esperando sea de su agrado. Por parte de las piezas blancas juega Lubomir Lubochevic y por parte de las piezas negras juega Gary Kasparov. La partida se llevó a cabo en Linares en el año de 1993. D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6 y llegamos a una defensa india de rey sistema clásico. Caballo F3, enroque corto, alfil E2, E5, enroque corto, caballo C6, D5, caballo E7, caballo D2, A5. Y bueno, aquí vemos cómo se salen un poco de la teoría. Vemos que muchas veces se juega caballo E1 para F4 o también se juega alfil E3, por lo tanto las piezas negras juegan caballo D7 para F5 y F4. En este caso, ambos bandos se salen un poco de la teoría. En el caso de Lubomir juega caballo D2 y en el caso de Gary Kasparov juega A5. Se continúa con torre B1. Torre B1 es para buscar una expansión en el flanco de dama con A3 y posteriormente B4. Se continúa con caballo D7, A3, lo dicho, F5, B4, rey H8 para quitarse de un futuro jaque de la diagonal de casillas blancas. Que va de G8 a A2. Debemos de tener mucho cuidado con esta diagonal crítica. Siempre es muy peligrosa. Entonces, también otra idea que se maneja es las piezas negras después de mover al rey buscan meter la torre sobre la columna G o la columna H para futuros ataques sobre el rey blanco. Se continúa con F3, F4. Ahora las piezas negras están buscando una expansión en el flanco de rey. Y en esta posición existe la siguiente variante. Aquí las piezas blancas, si juegan C5, las piezas negras tienen dos opciones. Una de ellas es, se puede jugar DxC5, DxC5, C5, C4 y A4. Con esta posición, véase que las piezas blancas tienen una torre en una columna semiabierta. Y un peón pasado y protegido. La desventaja que tienen es que el caballo está suelto y hasta cierto punto puede ser bastante peligroso. La otra variante que vamos a ver es, si A por B4 puede seguir A por B4, DxC5, BxC5, C5 y C4. Esta, el final de esta variante, en lo personal, me gusta más. Vease que las piezas negras no tienen, islas de, bueno, no tienen objetivos de ataque. Como en la partida anterior que tenían un peón en A4 y se puede volver un objetivo fácilmente para ser atacado. Sin embargo, sigue existiendo el peón en DxC5, hasta cierto punto se vuelve, podría volverse un poco molesto. Entonces, se debería de tener bastante cuidado. Ahora, la otra variante que también, las otras variantes, perdón, que también existen es caballo A4, A por B4, A por B4 y C6. Entonces, con C6 se evita el avance de B5. Y veamos una variante más, si DxC5, la otra subvariante que existe dentro de esta variante es, G5, C5, A por B4, A por B4, caballo F6. C6, caballo C4 y H5. Vease aquí como se va expandiendo más y más la estructura de peones del flanco de rey de las piezas negras. Volviendo a la partida. Después de F4, las piezas blancas jugaron caballo B3. Jugada dudosa. Es una jugada dudosa. Porque aquí las piezas blancas pudieron haber buscado otra mejor. Como, por ejemplo, el buscar seguirse expandiendo en el flanco de dama. Por ejemplo, con B5, A4 y alfil A3 para evitar caballo C5. O la directa C5. Que son jugadas muy conocidas dentro de la india de rey. Se continúa con A por B4, A por B4, G5. Y en esta posición, para las blancas era mejor jugar G4. Para buscar impedir de alguna forma que las piezas negras sigan expandiéndose en el flanco de rey. Volviendo a la partida, las piezas blancas juegan alfil de dos. Mala jugada. Es una mala jugada porque estamos limitando de gran manera al alfil de casillas negras. Aquí prácticamente no tiene juego. Tal vez las piezas blancas querían maniobrar con alfil de dos, alfil de uno y alfil de F2. Para darle un número de mayor casillas para que el alfil pudiese dominar. Las piezas negras continuaron con caballo G6, torre A1, torre por A1, dama por A1, caballo F6. Aquí las piezas negras ya comienzan a llevar a sus piezas para preparar un ataque contra el rey blanco. En esta posición existe la siguiente variante. Si las blancas juegan G4, se continúa con F por G3, peón al paso, H por G3, caballo H5, atacando el peón suelto de G3. Es rey G2, caballo de G a F4, jaque, G por F4, caballo, perdón, G por F4 y las negras tienen un ataque demóledor. Volviendo a la partida, las piezas blancas jugaron G7. Dama A7, Dama A7 no tiene mucho sentido. Tal vez buscan jugar G7 y después caballo por B7, pero vease que el ataque es bastante lento. Y las piezas blancas deberían preocuparse un tanto por el ataque que se les viene. Tal vez también quieren jugar Dama A7 para después Dama F2 y de esa manera defender el flanco de rey. Se continúa entonces con G4, F por G4, caballo por G4 y ahora se vienen amenazas muy fuertes como Dama H4 amenazando mate con Dama por H2. En esta posición existe la siguiente variante, si alfil por G4 sigue alfil por G4, Dama por B7 y caballo H4. Y vease como se siguen llevando las piezas negras contra el rey. Volviendo a la partida, las piezas blancas jugaron H3. Se continúa con caballo H6, alfil E1, torre G8. Ya se comienzan otra vez a abrir líneas contra el rey blanco. Caballo D2, alfil F6 buena jugada, rey H1, alfil H4 proponiendo el cambio de alfiles, caballo F3, alfil por E1, caballo y bueno en esta posición existe la siguiente variante. Si torre por E1 sigue caballo H4, torre G1, caballo por F3, alfil por F3 y Dama H4. Con grandes amenazas como son alfil por H3, G por H3, G por H3, Dama por H3, jaque mate. Y en el caso de que no capturen, se verían obligados a mover la torre porque después de él se puede generar un jaque a la descubierta y mate. Entonces, aquí las piezas blancas ya deben de tener mucho cuidado. Volviendo a la partida, por esa razón las piezas blancas no capturan con la torre, capturan con el caballo y la partida continúa así. Aquí, caballo por E1, sigue caballo H4, torre F2 para defender la casilla G2 y al peón también, Dama G5, caballo F3, caballo por F3 y aquí hay una pequeña variante. Si G por F3, sigue Dama G1, jaque mate. Por esa razón las piezas blancas juegan alfil por F3. Ahora, la otra variante es, si torre por F3, sigue Dama por G2, jaque mate. Por esa razón las piezas blancas se ven obligadas a capturar con el alfil. Después de alfil por F3, las piezas negras juegan alfil por H3 y en esta posición las piezas blancas se rindieron. Un posible final es, dama por B7, alfil por G2, jaque, torre por G2, dama H4, jaque, rey G1, dama E1, jaque, rey H2, torre por G2, jaque, alfil por G2, dama G3, jaque, rey H1, F3, dama C8 y con caballo G8. Por eso, se dice que las piezas blancas no tienen nada más que hacer, porque con eso las piezas negras ganan. Veamos algunas variantes. Aquí la amenaza es, dama por G2, jaque mate. Si las piezas blancas retiran al alfil, las piezas negras, como lo marca la amenaza, juegan D1 y ahora o pierden el alfil o pierden el caballo. Aquí juegan D1, dama H3, sigue D1 por C3 y ahora la casa de los peones se vuelve bastante fuerte. Y bueno, pues, vemos que es un final a favor de las piezas negras. Y por eso, pues, se debe de tener mucho cuidado. Ahora, este peón también se vuelve sumamente peligroso, porque vemos que está a punto de coronar. Y en lo que las piezas blancas se ocupan de este peón, las piezas negras van a comenzar a capturar a los demás peones. Pues por mi parte es todo, espero que les haya gustado por su atención y su tiempo. Muchas gracias, hasta luego.